Hoy hacemos pollada bailable, tres presas de pollo. Esto del pollo vamos a tratar de abrir un poquito como para que todo el adrezo penetre muy bien la carne y quede con bastante sabor. Y le hacemos lo mismo con el pecho, vamos a tratar de abrir muy bien. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, un chorrito de vino, una cucharada de ajos en pasta, tres cucharadas de ají especial o ají panca o ají colorado, una pizca de comino, media cucharada de mostaza, media cucharadita de orégano seco, una pizca de menjurje. Y esto de aquí vamos a mezclar muy bien para que todo el adrezo, todo el sabor esté bien uniforme en toda la carne. Vamos a rectificar si en caso le falta sal. Y esto de aquí de momento lo vamos a dejar en refrigeración al menos unos 10 minutos para que tome bastante sabor el pollo. Y para acompañar nuestra pollada voy a poner a zancochar papa, puedes utilizar cualquier tipo de papa. En este caso voy a utilizar papa blanca, 6 unidades. Le vamos a poner agua zancaño, un poquito de sal por si las moscas. Esto de la papa lo vamos a zancochar entre 15 a 20 minutos. Voy a utilizar estos vegetales para hacer una ensalada súper fresca. Por lo general para la pollada la ensalada se utiliza col, pero en esta ocasión voy a utilizar lechuga americana. Y vamos a comenzar a cortar súper delgadito la lechuga. Esto de la lechuga es muy bueno dejarle al menos en agua unos 3 a 5 minutos. De esta manera se vuelven súper crocantes. También voy a utilizar un tomate. Un corte delgadito, corte juliana. Un poquito de pepino. Puedes utilizarle con todo el corazón, pero en esta ocasión yo le voy a retirar la parte del corazón. Voy a hacer un corte media luna, delgadito. Un poquito de zanahoria. Voy a laminar lo más delgadito posible. Y le voy a aplicar un corte juliana súper delgadito. Lo que buscamos en una ensalada es colores, texturas y por supuesto de igual manera sabores. Esto de la pollada puedes freírlo en bastante aceite o también puedes hacerlo en un sartén con poquito aceite. Recomendable sí calentar muy bien la sartén donde vas a sellar el pollo. Vamos a poner un poquito de aceite. Por aquí tenemos el pollo ya que lo dejamos mocerando unos 10-12 minutos. Ahora sí, vamos a poner directo en el sartén. Y esto de aquí lo vamos a cocinar entre 5 a 6 minutos. Más o menos entre 3 minutos por lado. Si quieres que se cocine más rápido es muy bueno ponerle una tapita y dejar medio abierto. De esta manera el calor se concentra muy bien y se cocina de manera pareja. Y para hacer el aliño voy a hacer un aliño súper sencillo. Voy a utilizar 6 unidades de limón. Esto de aquí vamos a imprimir en un recipiente. Hay que tener cuidado de que no caiga ninguna pepa. Puedes utilizar incluso un pequeño colador para detener las pepas. Ponemos un poquito de sal. Una pizca de menjurje. Pimienta. Vamos a disolver muy bien la sal, el menjurje. Adicionamos un poquito de orégano seco. Unas 4 cucharadas de aceite de olivo. Aquí tenemos ya nuestra lechuga súper limpia. Aquí vamos a agregar ahora sí nuestros vegetales picados. Le damos una meneadita para que esté bien mezclado. Ahora sí, en este punto ya está totalmente bien cocido nuestro pollo. Vamos a pasar a servir. Unas rodajas de papa. Ensalada. Ponemos la pollada. Y lo que no debe de faltar para una buena ensalada es una palta súper cremosa. Ponemos nuestro aliño. Le ponemos su mariconada. Y solo mira esta belleza. ¡Buen provecho!